bueno vamos a ver ya si de una vez consigo de esto bueno vamos a entrar al battle royale y vamos a ver el de esto vamos a ver supongo me imagino un vídeo de presentación y todo el rollo que se ve que no ha cogido bien la contraseña y el usuario mío y he tenido que iniciar el for night dos y tres veces venga vamos adentro a ver qué nos depara tiene pinta de que van a ver skills muy buenas y no he visto y no he visto la tienda vamos a ver el vídeo del pase de batalla yo aquí con toda la emoción y lo venga lo consiguieron seguimos aquí pero el punto cero está dispuesto tienes que entrar oh venga ya lo último que necesitamos es otra réplica mía en el bucle no lo último que necesitamos es que alguien escape del bucle tienes que entrar ahí y arreglarlo entendido señora yo me ocupo y no llames la atención de los 7 jones vale solo hay que estabilizar el punto cero y volver a sellar el puente pero sin que nadie escape fácil no vale busca los mejores cazadores de todas las realidades las más trianguladas y alineadas espero que funcione no 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 este es el mundo temporada 5.0 nadie escapará del bucle no si puedo impedirlo estoy tratando de reunir a los grandes cazadores de todas las realidades y empezado con los mejores convencer a mando ha costado muchos créditos pero ya sabéis este es el camino o el plan desatar el caos y no hay nadie mejor para ese trabajo menes el mejor gladiador de la realidad no conoce la derrota man cake una tortita forjada en una plancha de rabia y mate ya sabéis sólo una guerrera bárbara cambia formas a su paso por la isla tendrán cuentas que saldar y recompensas que conseguir mientras nos preparamos para la siguiente fase y sólo acabamos de empezar a qué estáis esperando la cacería ha comenzado wow esto es el club for night lo que os he dicho si nos unimos al club yo lo pago a través de la cuenta de epic no sería el caso que voy a cancelar el pedido porque de momento no de esto pero yo puedo comprar el pase de batalla el confirmó pase de batalla y listo ya estoy dentro del pase de batalla y todo rollo mira toma cataclan nivel 1 ya me regalan un guerrero vale también tiene misiones y todo rollo no vale 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 club for night oferta 25 niveles vale vamos a ver los héroes nos dan nos dan en este pase de batalla la nave está intergaláctica cómica en los pavos gratis que es lo más importante bueno estos son de esto vale esto en la nave luego tenemos al personaje este madre mía qué guapo tío mira nos dan la espalda suya madre de dios madre de dios madre de dios vale luego tenemos al hombre este croqueta o de esto en el 29 en el 36 tenemos otro aspecto yo creo que esto es un aspecto si hay un estilo igual a la tía esta es la hostia loco la bala la vikinga esta es la hostia y con las alas que viene dios mío por dios bueno y aquí por lo que veo hay bastantes estilos de vikinga de 60 este está bastante bien también tienen aquí historias no está mal no está mal aquí tenemos un gesto a un baile un gesto de este del personaje que nos hará cambiar esto es la hostia esto es la primera vez que se estrenará aquí en forma y que son personajes 2d pero pasados a 3d una cosa bastante bárbara bueno tenemos bailes por lo que veo cuando se transforma y aquí tenemos la parte de atrás de su mochila a leer hostia y este lol vaya pedazo de cadena yo sé de uno yo sé más de uno mira pero papá que es esto aquí también te dan bailes o algún gesto así el de que huele la arena y todo rollo y luego en el level 100 también nos darán la mascota del tío este por nada esto es lo que hay vamos a ver la tienda de objetos también que no 25 niveles agua 14 paquetes de leyendas congeladas estos de ayer a mira veis está otra vez el que yo tengo el baile que yo tengo está por 500 pavos ser entonces vamos a ver club forma y desde el momento sólo tienen esto que esto me intenta me gustaría apagarlo para seguir poder disfrutar de 15 de esto bueno pues señores imagino que aquí arriba y ya para finalizar en el pase de batalla bueno jugar en el pase de batalla comprar 25 niveles y te vale 1800 1800 y pico bueno y tengo una misión igual en la misión conjunto completa misión tratar para mejorar la armadura vale yo supongo que esto a la que le demos a las misiones un día vale debe ser por aquí porque todo esto más o menos ha cambiado ha desaparecido ha desaparecido la autoridad pero bueno mapa más o menos se ha salvado de milagro vale y esto y te dan 55 mil de experiencia loco madre mía papá bueno vamos a hacerlo experiencias 55 mil misiones visita a visitar la razón 3 el aterrizaje ha sido un poco duro será mejor que le echemos un vistazo a la razón 3 de la razón crees debe ser alguna mierda de éstas eso es ahora ahora me he quedado yo con las ganas de verlo esta no hay trabajo de esto y aquí nos dice que hay que visitar la razón que es que este es el de esto trazar que debe ser una de estas tres zonas y hay que ir a una de estas tres zonas o a esta de aquí y todo rollo bueno eso ya lo veremos más adelante pues nada señores gracias por haber venido y nos vemos en otro vídeo chao chao